modelo PRGS, de los valores que nosotros analizamos en este modelo, de cuáles son los sectores y las marcas que hemos utilizado en este análisis anual y os vamos a ofrecer unos datos generales de todo este año 2015 que hemos diferenciado en cuatro bloques. Por un lado vamos a hablar de PRGS por sector, vamos a hablar también de PRGS por marca, vamos a hablar de la cuota de marca por PRGS y de la cuota del sector. Asimismo, haremos una comparativa entre marcas y sectores, daremos unos datos anuales y podremos ofreceros también unos datos generales o unos datos medios de España. Para ir concluyendo este bloque os daremos una serie de conclusiones y nos iremos sin ofreceros una serie de recomendaciones propias de parte de todos los que hemos formado parte de este equipo y luego unas recomendaciones por parte de los grandes anunciantes que tenemos aquí. Os voy a contar para contextualizar un poco el estudio de donde nace, ya os han comentado que en IAB tenemos varias comisiones, en este caso 17, y este estudio nace de la comisión de redes sociales en el que se plantea la problemática de crear un modelo estándar que analice la efectividad de las marcas en redes sociales. Por cuarto año consecutivo nos juntamos Epsilon, o nos juntamos con Twice, Gestación y esta nueva incorporación de Epsilon con su herramienta Icarus para ofreceros estos datos sobre el sector. Como en todos los estudios que hace la IAB en general, se plantea una serie de objetivos principales y una serie de objetivos secundarios. Entre los objetivos principales, como está claro, es crear un modelo estándar con el que podamos medir la eficacia en redes sociales, que las marcas y los sectores puedan ver cuáles son esos datos, que puedan hacer una comparativa también de sus datos frente a cómo está con la competencia y luego conseguir unas cifras reales del mercado. Por otro lado, y como objetivos secundarios pero no menos importantes, planteamos con este estudio lo que se pretende es incentivar de alguna manera la inversión de los anunciantes en este canal, en las redes sociales, que puedan hacer una comparativa y aparte incrementar la inversión tanto en estrategias de marketing como de publicidad en este canal. ¿Perdonad? ¿Por qué está? Bueno, ¿qué medimos? Nosotros medimos las variables en las redes sociales, es decir, lo que nosotros denominamos como modelo PRGS, medimos la P, medimos la R, medimos la G y medimos la S, que luego uno de mis compañeros os comentarán. ¿Y qué marcas y qué sectores hemos analizado? Pues al final nosotros lo que pretendemos en este estudio es tener un histórico y el año pasado utilizamos una serie de sectores y marcas, y este año hemos intentado utilizar las mismas para que vosotros podáis ver ese evolutivo. ¿Vale? Tenemos dos nuevas incorporaciones en los sectores, pero os voy a comentar cuáles hemos analizado. Alimentación, automoción, bebidas, belleza e higiene, cultura y medios de comunicación, distribución y restauración, juegos y apuestas, también hemos analizado servicios públicos y privados, telecomunicaciones y este año por un poco petición popular hemos incorporado dos nuevos sectores que son videojuegos y moda. ¿Cómo hacemos este análisis? Para que lo entendáis, por una parte tenemos un análisis cuantitativo, que es a lo que se dedica Epsilon, está yendo todos los datos de una manera automatizada durante todo el año y por otro lado tenemos un análisis cualitativo, que es un poco donde nos centramos más en las otras tres empresas que formamos parte del estudio, es decir, gestación, onto A y S y A B. ¿Qué datos medimos? Medimos todos los datos que sean públicos, es decir, no están proporcionados por las marcas y nos hemos olvidado de todos aquellos perfiles internacionales o globales, porque desvirtuaban mucho el estudio. El periodo de análisis, al final, el año pasado o todos los años anteriores, este estudio se realizaba de manera manual, por lo que nos suponía muchísimo esfuerzo y mucha dedicación y este año, gracias a ICARUS, hemos pedido a MoDI medir un año entero, ¿vale? Entonces va de diciembre, o sea, de enero a diciembre de 2015. Y lo que queremos mostraros con este estudio es no queremos hacer un ranking de quién es mejor y quién es peor en las redes sociales, ¿vale? Al final cada uno tiene sus estrategias y se sitúan en una serie de contextos, por lo tanto lo que nosotros venimos a mostraros es una radiografía del sector. Y paso la palabra a mi compañero. Hola, buenos días a todos, mil gracias por venir. Yo si me permitís, voy a hacer un poco de hombre del tiempo, que luego si queréis subirnos a hacer uno malo también, pero si me permitís lo voy a poner aquí para poder ver los datos porque hay muchos datos que os quiero comentar y necesito verlos y remarcaros algunas cosas que para mí son importantes. Bueno, para empezar, quería agradecer sobre todo a los anunciantes que este año se han incorporado al estudio y que nos hemos metido en el marrón algunos que tienen las agendas feas imposibles, pero sí quería yo agradecerles también que estén aquí hoy con nosotros porque seguro que luego después de ver estos datos os van a poder aportar su opinión y comentarnos un poco, como bien decíamos antes, cuál es su estrategia independientemente de los datos que aquí se reflejan. Bueno, para empezar, ¿qué es esto de las PRGs? Es que ya llevamos cuatro años, el auditorio cada vez está más lleno, con lo cual esto es un buen síntoma, y llevamos cuatro años hablando de esto de las PRGs, así que yo voy a hacer un poquito formación para que sepamos qué es lo que realmente estamos analizando. Por un lado analizamos lo que nosotros llamamos la P, que es la de la presencia, que es lo único que la marca tiene en su mano, es decir, cuántos fans o fans tiene y cuántas publicaciones postea, cuántos tweets, etc. Es decir, todo aquello que está bajo el control de la marca. A partir de ahí analizamos más cosas, analizamos cuáles son las respuestas. La respuesta para nosotros es esa primera interacción, la más liviana, que hace en este caso el usuario con la marca. Hablamos, por ejemplo, de hacer un me gusta o hacer un view en YouTube. Algo que realmente es el primer síntoma de que algún contenido le ha podido interesar, en este caso, al usuario con respecto a la marca. Tercer factor que analizamos es la generación de contenido. Cuando hablamos de generación de contenido es algo que hace el usuario, en este caso, con la marca. Por ejemplo, cuando hace un comentario, ya es el propio usuario el que genera un contenido, en este caso, en ese entorno social de la marca. Y por último, uno de los más importantes, bueno, uno de los más importantes, otro factor a analizar, es la S de sugerencias. Es decir, aquellos contenidos que el propio usuario, en este caso, comparte con sus propias redes. Por ejemplo, cuando hacemos un compartir. ¿Cuál es el problema de por qué nos obsesionamos con un tal modelo? Bueno, nuestro problema es que hay diferentes redes sociales, que cada red social tiene su forma de medir las cosas y que incluso cuando hablamos con las marcas de cómo medimos, pues no sabemos si damos por un lado Facebook, por el otro lado Twitter, por el otro lado YouTube, si juntamos algunos parámetros, cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidad global. Bueno, ahí se juntan una serie de factores que son complicados de unir en un modelo. Bueno, pues nosotros hemos intentado unir todo eso en un modelo. Pasa también que de un año a otro, pues aparecen redes que se convierten en más o menos importantes. Por ejemplo, el año pasado estaba Google Plus, este año está Instagram. ¿Cómo tenemos un modelo suficientemente solvente para que cuando añadamos una nueva red social, esta red social se pueda incorporar al modelo y podamos dar datos, en este caso globales, de forma sencilla? Pues este año se ha añadido una nueva y si lo hubiésemos que hacer, por ejemplo, el año que viene con Pinterest, pues también lo podríamos hacer de una forma sencilla. Y para terminar también queríamos tener un modelo, como tienen otros medios, es decir, en televisión, en prensa, hay modelos que el mercado compra, con mediciones que el mercado compra, que no tienen nada que ver exactamente con el medio de comunicación, sino con la forma de medirlo. Entonces, a nosotros nos obsesionaba mucho tener un modelo sector donde pudiésemos tener una medición donde por un lado la marca pudiese ver cómo evolucionaba, por otro lado también pudiese ver cómo estaba en comparación con otras marcas de su propio sector e incluso pudiese ver cómo estaba su sector con respecto a otros sectores que nada tenían que ver con el suyo para saber hasta dónde en un momento dado se puede llegar. Bueno, de todo esto que hemos hecho, veréis ahora cómo lo medimos, los valores que tomamos y os vamos a dar, en este caso, tres sectores de ejemplo para que veáis cómo con una sencilla radiografía con cinco gráficos podemos determinar bastante bien las diferencias que hay entre un sector u otro o las diferencias en las estrategias que tienen las marcas que aquí analizamos. Que insisto yo también, como bien apuntaba antes María, que no nos metemos en la estrategia de la marca. La marca decide cuál es su estrategia y aquí simplemente damos una foto, pero es una buena foto para saber cuál es la estrategia que otras marcas están siguiendo.